Vamos con la siguiente pregunta que es la número 33 de la prueba que dice En la tabla junta se indica la temperatura que alcanza cierto líquido en determinado tiempo a partir de los 0 grados Celsius Y ahí están las temperaturas y ahí está el tiempo que se alcanza Dice, si la temperatura alcanzada por el líquido es directamente proporcional al tiempo que ha sido calentado en ese orden ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? Primero, para esto lo que vamos a hacer, vamos a intentar graficar un poquito la situación Vamos a pensar en el eje X y en el eje Y Lo primero, siempre el eje X o al eje X se le llama la variable que es independiente Es la variable independiente Y al eje Y se le llama la variable dependiente ¿Para qué explico esto? Porque tenemos que saber dónde va la temperatura y dónde va el tiempo Pero ojo, la temperatura depende del tiempo que ha sido calentado el líquido Entonces, la temperatura depende del tiempo Entonces, ¿qué significa? Que la temperatura es la dependiente Entonces, acá tengo la temperatura Y acá tengo el tiempo en minutos Entonces, así sabemos cómo, dónde va cada cosa Listo, entonces aquí la temperatura en minutos Perdón, aquí el tiempo en minutos Y aquí la temperatura en grados, en este caso, Celsius Entonces, lo que voy a hacer Es hacer un pequeño gráfico Miren, vamos a poner los datos que tenemos acá Miren, aquí dice Aproximadamente Para cuatro minutos La temperatura es 50 grados Celsius Entonces, esto me va a dar aquí un pequeño puntito Ahora el otro dato dice A los ocho minutos La temperatura ahora es de 100 grados Celsius Entonces, marcamos el 100 acá Y ponemos el puntito Aproximadamente Ya, lo primero que podemos visualizar Que estos puntos Podemos poner más Pero los puntos que hay Van en forma Creciente Entonces, cuando van en forma creciente Representan Algo que es Directamente Proporcional ¿Qué significa directamente proporcional? A medida que Aumente el tiempo También aumenta la temperatura Ya, ahora Cuando nosotros tenemos esto Algo que es directamente proporcional Nosotros podemos calcular La constante de esa proporcionalidad Entonces, la constante Está definida como Siempre Y partido por X De cualquier punto Que nosotros nos tomemos Entonces, lo que vamos a hacer Vamos a tomar este puntito Miren Ese punto de ahí O ese cualquiera Vamos a tomar ese punto Entonces, vamos a decir El Y de ese punto es 50 Y el X En este caso es 4 Podemos simplificar A ver La mitad de 50 25 La mitad de 4 2 Y ahí tenemos 25 medios Y me parece que ahí estamos listos Porque esa sería la constante Y la respuesta la tenemos ahí 25 medios Por lo tanto La alternativa correcta Va a ser La B La B La B La B